Yo trabajo en la UCI dentro de la Comisión de Autoservicios y Supermercados que nuclea prácticamente a todos los supermercados y autoservicios de la ciudad. Bien, hay una proporción que venimos sosteniendo con descuento con la tarjeta UCI que es de todos los miércoles y para la semana que viene, como hicimos el mes pasado, vamos a tener toda la semana completa de lunes a viernes el descuento del 10% para aquellos que tengan la tarjeta UCI. El descuento, digamos, viene sostenido en distintos rubros. Nosotros, con respecto a nuestro rubro, era los días miércoles, la semana que viene a ser toda la semana, todos los autoservicios y supermercados, el nuevo chango, la fiambrería, los tres pibes, la granja, bueno, discúlpenme si alguno se me escapa en este momento porque somos muchos, pero son todos los supermercados de San Lorenzo. Pueden ingresar a los medios de internet, a la UCI, para obtener la tarjeta se pueden llegar a la UCI en el horario de mañana y le van a gestionar la tarjeta sin mayor compromiso.